Conocí a las misioneras de Cristo Sacerdote en el año 2014 en la ciudad de La Coruña, donde regentaban la casa sacerdotal. Desde el primer momento detecté en ellas la preocupación por los sacerdotes ancianos y los que vivían solos, también su dedicación a los residentes y a los que esporádicamente pasaban por su casa. Con el tiempo me he precatado de que ese amor y entrega responden a la perfección al lema del Instituto, con Cristo por María me santifico por ellos. Efectivamente, las misioneras de Cristo Sacerdote son con Cristo, por Cristo y para Cristo, ofrenda al Padre para bien de toda la Iglesia y en particular de los sacerdotes. Cada día beben de la fuente del amor que es la Eucaristía y se unen al sacrificio de Cristo al Padre, convirtiendo así su vida en ofrenda y regalo de amor para bien de la Iglesia y en particular de sus pastores. En su espiritualidad ocupa también un lugar preeminente la Virgen María, la que aprendió a descubrir en su Hijo al Hijo de Dios, la que cuidó maternalmente a Cristo Sacerdote, sigue ahora cuidándole también en aquellos que son sacramento vivo suyo. Como ella también las misioneras contemplan la imagen de Jesucristo en los sacerdotes y ofrendan su vida por ellos. Concluyo mis palabras felicitando a las misioneras al cumplirse 100 años del nacimiento de su fundadora, la Madre María Dolores Segarra, cuyas virtudes heroicas han sido reconocidas por la Santa Sede el pasado mes de septiembre. Encomendamos su causa al Señor por intercesión de María, al tiempo que le pedimos que enriquezca el Instituto con muchas vocaciones para bien de todo el pueblo de Dios y en especial de los sacerdotes. Que así sea.